Hola que tal como estan todos bienvenidos al canal y gracias por ver los videos y bueno como mencione en el video anterior hoy voy a mostrar como hacerles una esfera con globos bipolo que son estos que es muy facil de hacer igual no lleva mucho material solamente vamos a utilizar 30 globos de estos globos bipolo 20 globos numero 5 igual el color que ustedes vayan a utilizar depende de ustedes, yo ahorita estoy utilizando verde y purpura bueno eso es lo que vamos a necesitar solamente de globos tambien vamos a necesitar calibrador calibrador del numero 9 calibrador del 4.5 y bueno eso es lo que necesitamos de material si tienen maquina infladora tambien pueden utilizarla y si no pues con una bombita eso no hay mucho problema bueno para comenzar vamos a inflar nuestros globos al 9 vamos a irlos atando de dos en dos hasta que juntemos 10 ahora ya les muestro como bueno bueno aquí yo ya tengo mis globos inflados ahora los voy a calibrar al numero 9 igual si ustedes gustan lo pueden hacer mas grande yo ahorita lo voy a hacer a esta medida porque no tengo mucho espacio aca y bueno la verdad que esto es para esta esfera es para rellenar espacios grandes vamos a ir atandolos asi y los guardamos volvemos a atar y vamos a juntar estos asi volvemos a atar estos que ya teniamos amarrados con los otros dos y asi vamos a hacer hasta que lleguemos a 10 bueno aquí yo ya tengo mis 10 globos inflados ahora voy a atar estas dos puntas y asi nos quedo un circulo de 10 globos ahora yo voy a hacer dos circulos de 5 globos como este voy a inflar 5 globos y los uno al final las dos puntas para hacer otro circulo y ahora les muestro como quedo bueno aquí yo ya tengo 4 globos y otro que le voy a añadir vamos a amarrarlo y aqui ya tenemos nuestros 5 ahora vamos a atar las dos ultimas puntas ahi asi asi nos quedo nuestro circulo de 5 globos ahora voy a hacer otro igual que este ahora ya he utilizado 20 globos me quedan 10 de estos bipolos y tenemos todavia los 20 que son los verdes numero 5 ahora los que nos sobran vamos a inflar este igual a medida 9 y el verde lo vamos a inflar el 4 y el verde lo vamos a inflar al 4 y medio asi bueno y asi vamos a hacerle a los 10 globos que nos sobraron asi de ambos lados yo aqui los tengo ya todos listos ya que hicimos todo esto vamos a ponerle a estos circulos de 5 le vamos a colocar uno aca donde estan unidos los globos asi solo girandole dandole dos vueltas asi nos va a quedar bueno y al final nos tiene que quedar asi ya hice uno ahora voy a hacer el otro y bueno les muestro cuando ya lo tenga listo para comenzar a armar nuestra esfera bueno aqui yo ya tengo lo que es el circulo que hicimos de 10 globos primero y aqui tambien tengo el circulo con los bueno que era de 5 globos pero le puse los demas globos y aqui en los circulos igual vamos a irlo metiendo donde estan las uniones asi dos vueltas pero vamos a dejar un espacio libre y al siguiente lo metemos ahi esta dejamos espacio volvemos a meter en el siguiente otro espacio y de nuevo dejamos el espacio y al siguiente bueno y asi nos quedo aqui ya ya tenemos la mitad de circulo de la esfera ahora vamos con la siguiente que la tengo aqui metemos en el espacio que dejamos anteriormente damos vuelta igual hacemos lo mismo ahi esta y el ultimo bueno y aqui ya nos quedo la esfera como pueden ver esta no esta tan grande si ustedes quieren la pueden hacer mas grande esto yo lo hice de esta medida porque la verdad no tengo suficiente espacio aqui en el cuarto pero en realidad bueno este pero esto es para si ustedes en casa tienen espacio grande y lo quieren llenar con algo que se vea bien esta es una buena opcion igual si no tienen el espacio suficiente de estos globos este hay medida 6 pueden comprarlos y bueno va a salir mas pequeñito bueno pero por lo mientras asi nos quedo ok bueno y aqui ya tenemos nuestra esfera ahora yo ya la voy a colgar con un pegol que es como esto trae un pedazo de papel solo falta lo retiramos y trae pegamento por abajo y por el otro lado trae unos orificios donde podemos atar que es muy util para donde no hay donde amarrar este es muy bueno se queda pegado al techo y es muy bien resistente bueno aqui yo lo voy a atar aqui yo ya tengo uno con hilo de monofilamento ya nada mas vamos a agarrarlo y listo bueno espero que les haya gustado el video este ya saben si es que les gusto regalenme un like y compartan con sus amigos y nos vemos hasta el proximo video adios adios